Me retiro como Will Smith porque soy leyenda y como Will Smith hasta mi hijo me da vergüenza ¡Oh! ¡Shit! 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 Hola mi linda gente de YouTube de Tyron Reacts, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva video de reacción En esta ocasión vamos a reaccionar a la FMS Chile, sí, una vez más a la FMS Chile Y esta vez vamos a reaccionar para mí a el mejor futuro que hay en este momento en la batalla de freestyle Que es el menor contra Ricto, que Ricto es una leyenda, es un metriquero de los old school, de los de antaño Así que vamos a reaccionar a la FMS Chile Y bueno, quería dar mi opinión en esto de que freestyle se ha censurado Pero no quiero hacerlo muy largo Tal vez en otra ocasión vamos a reaccionar a la FMS Chile, ya saben Y no olviden de suscribirse gente y de darle el like si les gustó el video Y si no el dislike y comentar por qué, de comentar qué batalla quieren que yo Vídeo reaccione para así poder subir más contenido a este canal Ya saben que el contenido es con ustedes Vamos a reaccionar a el menor versus Ricto Y aquí estamos de nuevo Ya saben, vamos a reaccionar a el menor versus Ricto en la FMS Chile en la jornada 8 de la temporada 2 O esto fue a comienzos de la creación de FMS Chile, más o menos Ya saben, el link de Urban Rooster se los voy a estar dejando en la descripción del video Y pueden ir, rellenar de comentarios negativos, positivos, likes, dislikes como quieran Aunque últimamente Urban Rooster con lo que está haciendo de silenciar a los freestylers Ya no sería freestyle De verdad, no están censurando algunas cosas que La verdad, no sé, para dar mi opinión como digo Tendría que ser un video larguísimo Y no lo quiero hacer más largo de lo que ya va a ser esta video reacción Y ya saben gente, en el link de la descripción El video de Urban Rooster El canal de Urban Rooster Y el video de esta batalla se los voy a estar dejando en la descripción Vamos a conectarnos al mundo del freestyle Bueno, del ex freestyle Vamos allá Sí señor Pero no se escucha el micrófono Pero no se escuchaba, Cayu Por eso la verdad, siempre lo clavo La verdad, mi rap ya te complica Rito te decapita Ataco como un mapuche Pero hoy día te dejo Sentado en la pica Que te aplica El rap siempre Por eso la verdad Yo tengo el mejor recurso Luego te firmo un autógrafo Porque todos saben que soy el profesor Y tú el alumno Por eso mi rap ya Lo hago de un modo que es demasiado certero Él dijo que es el séptimo jinete Pero contra Dios Hoy acabas en el séptimo cielo Por eso soy el mejor artista Yo soy el mejor en el freestyle Tiene la pinta de un humorista Si rapeo, le hago un tumor Le bajo lo humo en el freestyle Por eso la verdad Soy el mejor Tengo la mejor destreza No hay reto Me dura un rata Este niño rata Y hoy día le dejo rota la cabeza Última Mi talento saco Cuando tanto para el rap Yo soy apto ¿Quieres imitarme? Hazlo Siempre serás El rito de hasbro Dieeeeen Oh, man Dense cuenta como El menor admira a Rico Cuando empieza Se ve Se ve como es uno de esos Responde el menor, ¿ok? ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Vamos menor No soy el rito de hasbro Soy el menor que lucha por derechos Y eso puedes darlo por hechos De tu improvisación sospecho Se nota que está escrito Y que de antes lo tiene hecho En realidad yo no estoy en tomas Toma una goma de mascar Yo en Madagascar Tú el más carente de garganta Y de neuronas Y en mi zona Lo haces al azar Voy a zarparme Voy a mostrar ante las personas Que solo vas a los programas Y aún programaticalmente Hablando de pana Entonces tú vas a un patinal De la mañana Y mi rima matutina Te deja un derram Ayy Cerebral pero te cortó los dedos Después te los envío por correo Esto para mí es un juego Para ti es toda la vida Yo te bajo el dedo Soy César Soy el rey mida Yo me voy a ir en avión A representar a Chile en otra nación Y tú no vas a ir Porque eres un cagón Y ya descendiste Todos saben que fuiste decepción Último Mejor ponte lentes Para que veas con anteojo Que ante los ojos de la gente Yo soy un referente Huella permanente Y yo te rompo los lentes Petrizo a la frente Muy bien Muy bien el menor Pero Más conceso Más conceso Sí Ricto Ricto Sí Ricto Se me van las palabras Ricto A la verdad A ver Ok yo te voy a herir Tu corazón después de la batalla No va a latir La tiranía mía No es al... Ricto Fue más Cuerdo en sus palabras Tenían más lógica El menor tiraba Más estructuras Sin sentido Es lo que quería decir Tenía que decirlo No me podía quedar Ok Vamos Algo tragicómico Es un sufrimiento Y a la vez irónico Irónico es que no es algo de dulce Pero eres pequeño Y te doy dulces sueños Para que te frustres Yo soy Don Francisco Mi ritmo a Ricto Le armo un puzzle Para ver si lo realizo Resuelve Y no es con sarcasmo Tú eres el Bromas Y eres un payaso Me calmo Porque no vas a rezar los salmos Ve al Lápiz López Porque la estás anotando En realidad tú ves el planeta Venus Pero tonto yo lo formo Si te rompo el fémur Acabo de ver un descubrimiento Un niño con voz de robot Y con cara de lemur Y con cara de lemur Te muestro algo de mi nivel Tu línea está seca No te sale bien La mía te saca pita Y es para el turno Yo soy más bien un búho En modo nocturno ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Por qué perdiste? ¿Quién tiene la culpa? Son tus reflejos Tu rap A la gente le disgusta Vete en el espejo No vas a rapear nunca Un poco con más fuerza Un poco con más concordancia A ver vamos Rito Te amo Ey yo Soy el mejor Este te avisa Que tu squad la descuadiza Ves Hoy día la verdad activo La radio Soy radioactivo Y te doy una paliza Freestyle Ey Tú quieres un cambio de generación Pero cambiaste Porque tú eres más cagón No tomaste el avión Tienes verso Pero nadie te escucha En el personal Tus versos Conmigo Dis Brután Sal de aquí Que soy el mejor En el boom bop Ey yo Hoy me temo Que yo vengo Rápido Porque tengo el veneno De Venom Te quemo Por dentro Por el rap Siempre La verdad Mejor En las improvisaciones Te doy un abrazo Como traidores Soy George Lucas Porque estoy matando A mis clones Oh Hoy te notifico ¿Viste? Yo soy Águila Tú el pájaro De Twitter Soy el mejor Todos los días De calendario Soy el mejor Hoy día En el escenario Lo último Disney Viste como ya te invite La verdad Yo tengo la calidad Tú tienes mucho fan Pero la mitad Son de Disney Estas fue a réplicas Estuvimos bien parejos De verdad No nos fue tan prolifico Ricto Tiene estructuras En todas sus barras Impresionante Yo de seguro ya te mato Por eso hoy día te la clavaré Yo te mataré Tendímica y retírate Siempre será el rito del cename Cenarás el piso Con mi calidad La verdad hoy día yo te empujo Mi rat de goya Yo tengo dignidad Porque al rimar estoy matando a toda tu colonia Viste, mejor que te espumé Tengo la técnica de Kenny Kruger Pero yo soy Freddy Kruger Eres de Colombia Dignidad pusiste tu colonia Y soy el prota del perfume Última Porque te espumé Porque la verdad Soy el mejor en el hip hop No es un rival digno Porque yo me siento Kratos Porque vengo del Olimpo Cambio Oh Vienes del Olimpo Pero eres un suicida Oye, rico Porque estás aquí Mejor no te retiras Eres un rapper de mentira Tú no eres digno De estar en esta liga En realidad Eres un polluelo Dicen que eres de los metriqueros buenos Pero no te creo Solo te basa en el ego Tienen el ego En las nubes La dignidad En el suelo Mi rap es para más Mi rap es para rebelarse Contra la sociedad Para luchar y exigir Mucho más Como los que están día a día En la plaza de la dignidad Última Tu rap es indigno El mío es un testimonio fidedigno Soy como el Kaiser Maldito y maligno Y tú solo lamentó un poco más de lo mismo Oh, qué bien usada la temática Qué bien usada la temática La verdad El menor se llevó No, qué bien usada la temática Ok Allí vengo en el combate Ah, no, son dos Un round de dos temáticas Te alegro de que vas a perder el combate A veces la defensa es el mejor ataque Pero yo tengo un contraataque Una gran jugada A la que tú no te antepones No pasa nada Y tus ataques Son líneas muy preparadas Están escritas Y te lo digo en la cara A mí no me cuesta nada Decir que tus ataques son mierdas Comparaciones rebuscadas Pa' qué te rebuscas tanto En tirar tus pensadas Las mías son pesadas Tengo una rima que no está guardada Última Dale No tiene barrera No tiene frontera No tiene bandera Mi ataque es el que se acelera Y tú eres un reprimido Escondido en la trinchera Cambio Yo te enseño de líricas Porque mi rima es demasiado mítica Tengo más ataques Que el perro mata Paco Y este desataque Del perro de lípigas Y por eso tengo el mejor éxito Tengo que googlear Todas tus palabras Creo Quiere imitar mi léxico Estemétrico Pero lo intenta Y acaba con ataque Epiléptico ¿Cómo? Por eso ya ves Que yo tengo el talento Siempre voy a dar dosis Soy el mati Hoy hago penaltis Y este tiene menos ataques Que Stephen Hawking Última Por eso ya lo repito Que mi talento La verdad Llega a todo el área Siempre será ¿Es que nadie entendió esa o qué? Pero hoy en día Llego a otra galaxia Tiene Papo, papo A la cuenta de Llego a otra galaxia Ey, yo Tengo el mejor freestyle Por eso yo tengo el talento Como Nike Yo entré por grafitis Con Wallenstein Él solo hace grafitis Cuando juega a Fortnite Y tú te las escribes con lápiz grafito. Eso no es lo mismo, pero yo rompo el estereotipo. Soy como un cuadro, por eso soy finito. Y tú eres como un cuadro, pues dependes del grito. Ahí se la dije yo en el ritmo. Sin embargo, cuando canto me distingo. Es cuadro porque se eleva al cuadrado el ritmo. Y no le ha cuadrado, soy Picasso y hago el arte del cubismo. ¡Como! Ok, no tienes estructura. Más bien, yo te dejo una ruptura. Mi rap, el cuadro te lo triza y hace que a la Mona Lisa le salgan unas lágrimas de pintura. De pintura, yo te lo traigo. Por eso a este rapero creo que lo parto. Soy como Picasso haciendo un cuadro. Me da razón por un graffiti, este solo es un manco. No soy un manco, yo tengo mejores palabras. Nunca has tomado una lata, no sé qué me habla. No tienes graffiti ni mucho menos palabras. No tienes un cuadro, no es conocido en su cuadra. Mi planta parte, mis estructuras grandes, son Miguel Ángel, por eso ya se expande. Soy Miguel Ángel, hago la capita síxtrina. Con un graffiti sale gratificante. ¡No! 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 Oh. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Última! La quinta rama no es la marihuana El rap y el rap todos los días de la semana Es como un cuadro pero te pinto la cara Como bambos de pintura para pago de la brigada ¡Bien, bien, bien! ¡Buen minuto! ¡Saltando! 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 Era obvio que esta batalla iba a ser de puras métricas ¡Oh! ¡A la cuenta, eh! ¡A, a, 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 a! ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Uh! ¡Poco callejero! ¡Como hombre, yo soy el hombre de acero! ¡No gano por nombre, yo le gano cuando quiero! ¡Sí! ¡Que yo soy de acero porcado y en realidad por eso rompo el puntero! ¡Rompo el tablero! ¡Juego en los lakers! ¡Tú no eres skater, pero eres posero! ¡Tú eres posero! ¡Vete a escuchar, yo vas con celo! ¡Fierta la batalla y solo te vas con celo! ¡Que yo soy como Vasco de Gama mientras tengo una gama ¡Como si fuera un auto sin freno! ¡La batalla marco terreno! ¡Tené en terreno abrando mi alto rango del juego! ¡Porque yo te arrastro como cajero! ¡Es un escritor como Paulo Coelho! ¡No soy un autor como Pancho Melo! ¡Soy Pancho Villa en mi villa! ¡Yo hago lo que quiero! ¡Y tú no eres callejero! ¡En realidad no eres buen metriquero! ¡Sí! ¡Los dos aquí somos muy buenos! ¡Pero yo soy representante chileno! ¡Y tú tienes aquí mucho brillo! ¡Pero dos soles no brillan en el mismo cielo! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡No eres bueno! ¡Nunca has sido verdadero! ¡Yo nunca fuiste para tanto! ¡Yo vengo a mirarte en menos! ¡Bien! ¡Oh! ¡El menor! ¡Qué buen minuto que se ha tirado! ¡Huya! 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 ¡Responde Ricto! ¡Atenea! ¡Punta Arena! ¡Saltando! 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 ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Mностью V. Gracias, Rubio! ¡Vimarон, espíritu! Hmmyeah! ¡Siebra serio, yo te mando pa' burlam interior! ¡Porque yo rapeo siempre con ingenio! ¡Soy aquí el mejor que hasse dio cuando canto ¡Te aparto del hemifário! Dice que... ¡ rem prep sencровo! ¡ тип kennedi representations de roca! ¡Estoy en la roca contra el Rey Misterio! ¡Jajá! ¡Señor en el Free! ¡Siempre que yo canto He焦, le enseñó de skin! ¡Sí! ¡Y which canto, soy Mohamedrial! Y hoy día te arrojaré de aquí, yo me enojaré en el ring Por eso este te satura en el free Dice que soy un peso pluma, pero este es peso pluma, dit ¡Oh! Tengo la mejor esposa No, 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 no mento ¡Noooo! ¡Oh! ¡Oh! Lo que fue cuando al menor me lo dejaron ir a la FMS Internacional ¡Ultima! ¡Sí! ¡Eh! 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 Te vas a la oscuridad Porque yo soy el mejor, tú un fantástico, yo vengo como un hooligan ¡Tiene! ¡Hooligan! ¡Paaaaa! Más conciso, más conciso el menor ¡Mano arriba! Dale Más conciso el menor, ¿ah? ¡A la cuenta de! Ey yo Siempre me falla la voz ¡No tengo voz talón! Pero soy la muerte, vengo con la O he traído a mi hijo menor así que teorema te traje tu bendición soy casi un rey se preocupa del pelo como rapunzel yo solo como pego porque yo soy veía venir esa rima venía a venir esa rima las cosas han cambiado es un ninja del forno como pero no sabe de rap cuando ya arriba ese es el problema de los milenian tienen batallas pero ningún tema última yo lo hago hasta el funeral que ha tocado hoy contra el superman es el problema de la pubertad no tiene ningún álbum de rap pero ya tiene un club de fans se lo damos a todos no me gusta para nada siempre se caga recién me tiro una pensada la del triángulo de la bermuda era premeditada van a ver moda tu boca por tu mente tan cuadrada alí y tú me tiras del pelo y del outfit eres la roca tienes la falla de san andrés pero rapear tienes más fallas que andrés chadwick así son tus métricas con actitud tu técnica no tiene virtud así es como rapeas tú sonar muy mal deberían ponerle autotune por favor ponganle algo que en realidad no lo aguanto ricto no fue para tanto y en realidad se nota que tienes tu mente en blanco ya no sabes qué decir no sabes cómo fluir antes de que la tarima tú te quisiera fugir a lo connor sabe que va a descender y que se va a retirar y toda la temporada se ha dedicado a llorar es que no tengo voz me voy a retirar no quiero más hip hop y el ricto se cagó si tanto quieres retirarte voy a retirarte yo a actitud no le falta ese chico a capela a capela a todos y cada uno de tu oponente dicen ellos quieren copiarme y quieren tener mi mente baja un poco el ego nadie te tiene como referente no me tiene como referente pero me copia en la instrumental me voy a retirar pero antes retiro esta mierda me retiro como Will Smith porque soy leyenda y como Will Smith hasta mi hijo me da vergüenza oh shit 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 yo si a ti te hablan de tu hijo te da vergüenza porque para ti supuestamente es tu hijo pero todos saben que tu supuesto hijo gana más competencia por lo menos de ira del final tuviste la decencia pero con tu voz tan desagradable me molestó tu presencia como dice que es un campeón en el free pero no ha ganado nada este pin pin se cree el mejor en el ring tiene menos copas que el sostén de Angelina Jolie nooo no te has pasado rico tranquilos ok tu hablas de Angelina Jolie yo la topo o la tapo como Lloris y no eres Evangeline pero yo espanto tus demonios soy como Constantine nadie te compra Gil soy el que te corta la horca aquí tu nombras mil personajes porque no sabes que decir oh yeah tiene tan poca actitud que se desfasa y eso que no hay look aquí hay campeones de BDM y Red Bull que ganaste tu es el que ganaste tu es el Discovery Kid no es nadie sin Caillou ooooo mano arriba ma mano arriba paramos paramos a la fuerza de Raydu Raydu me presento a una competición tengo muchas medallas y trofeos de campeón pero no los demuestro no soy alumbrado como vos ooooo alumbro mi estilo dice que tiene el respeto de verdad este pibe yo tengo el respeto de todo Chile y este tiene el respeto de ratas y believers ooooo believers no lo entendí tira pura mierda para niños ratas en el free o será por tu voz que no te lo entendí empieza a modular más y a montar bien en el beat ay critica mi voz y mi boca pero hoy día tu garganta explota al troce ya le di la derrota si le gané a John Wick no le temo a su mascota esas comparaciones las tiras siempre con tus escritas me pareces insolente el troce me ganó y fue buen oponente deja al hijo pa matar al padre directamente como hablas de compararte soy el sensei hablas de padre porque soy el mejor en el freestyle soy tu padre soy tu padre yo te mato y consigo seguir siendo rey ay no no nunca vas a ser el rey yo soy el que rompe todo y se escapa de la ley tú vas al lápiz lópez pal y troque eres harry potter y yo en tottenham como harry que oh yo te daño la cabeza te hago un caño y luego te tropiezas extraño represento la naturaleza yo tengo un trono y su trono es un baño en la pieza dale ese daño no empieza porque freestyle es de antaño cuando lo regresa en los barrios sale daño tiene esa destreza la escucha hace 5 años tu freestyle no me interesa ay lo hago yo como deporte es probable que ahora lo deforme tiene más anillos que Mr. T luego de la violación te pones la T de cobre no entendí la T de cobre yo tengo la TNT y te penetré cuando di el doble porque tu rindes yo rindo el doble te doble G soy doble guerrero un rapero conforme yo tengo el style dale dale yo tengo estructuras de jamaica deja tus cubos tontos ya deja minecraft deja minecraft yo no juego esa mierda juego con palabras juego con una barra que da una barra muy alta y tu no lo haces tu garganta no aguanta mi garganta hoy te garcha rompo tu garganta si saco el hacha este en la cancha sigue en racha tu entraste porricto en tu banda ancha porricto porricto no tienes actitud arriba los raperos así sin virtud porricto lo dice con virtud el paso del robot no es de Pepe Grillo ese eres tu ultima ese eres tu me quiere imitar de verdad este tonto me quiere imitar yo soy la máquina del rap me quiere imitar pero es Iron Man que bien sabe efectuar su rima el menor por poco para mi va a estar réplica réplica si esta bien esta bien esta bien la veamos nos vamos ok ok como dice como suena yo aunque le den réplica no me va a ganar porque sabe que el mejor es Demetri clan me estoy violando al menor de edad parezco cara Dima en nunca jamás oh dice que me esta violando en realidad yo ahora la técnica la cambio por su voz es como Steve Fekocking el bastardo porque es muy inteligente y no pueden escucharlo no me escuchan pero saben que yo brillo soy viejo pero soy como Ronaldinho pronto se te va a acabar el efecto niño y lo van a olvidar al igual que Robinho no hermano nunca seré olvidado yo soy como un zombie aunque contra mi han conspirado y tu en realidad de la rima te has olvidado se quedo sin brillo rito esta oxidado hey yo estoy oxidado cuando llego pero yo soy el mejor rapero nunca mox oxido cuando rapeo porque mi doctor creo que es maquijero ay no importa tu doctor yo soy mucho mas complejo arriba partillo de Thor cada vez que aqui te reto yo te falto el respeto porque soy el rapero absoluto y tu ya estas obsoleto 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 y hago que rece es probable que ahora se estremece no soy robot soy la W de Hutang a este le falta W 40 40 veces ay dice que es 40 veces quiere ser de 40 principales soy el príncipe y el jefe el que te saca de la FMS y vean devolver el puesto que no te pertenece como tengo casi 40 pero soy el principal a los 40 voy a rimar como cuarema la voy a clavar en los 40 de Alibaba el estilo me suele robar ay oh bien dale 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 rapido el es un niño yo el niño de sexto sentido veo gente muerta cada vez que rimo ultima hermano es muy malo en realidad yo les demuestro que tiene mucho mas rap yo soy un niño pero soy el niño torres y hasta Ronaldinho corre si me ve llegar 10 pooooh buena buena más fuertes aplausos puta arena 3 2 1 el menor gana ricto oh le ganó ricto pues bien estamos aquí mi veredicto fue erróneo una vez más y por eso que no soy un jurado ni puedo ser un jurado de algo de freestyle ni de rap para mí ganó eh el menor por poco o era otra réplica pero se lo llevó ricto eh ricto en todas sus guarras hace métricas bueno no sé este creo que nació con ese don y el menor como les digo para mí es la mejor promesa que hay en este momento Sain es bueno eh Gazir es bueno hay muchos mechas es bueno pero para mí el menor es la promesa más completa freestyle doble tempo punchline métrica ingenio no le tiene miedo a nadie se planta con quien sea bueno en fin veamos aquí en 20 años o 10 años como le dijo el estigma porque escobita nueva barri bien así dijo el estigma de una batalla sin más nada que decirle a gente esta fue una nueva viva reacción fue la onceava si no me equivoco vamos por la doceava eh en el próximo vídeo voy a reaccionar a arcano versus blom eh si no me equivoco fue la última batalla arcano vamos a estar subiendo en estos días ese vídeo eh no olviden suscribirse para que les llegue esa notificación de que subí una nueva video reacción gente agradecer porque estamos subiendo de seguidores de los más rápidos de lo que creí y vamos con todo hacia la siguiente vídeo reacción nos vemos en un próximo vídeo de Tyron Reacts esto fue su usada vídeo reacción para youtube y para los seguidores de Tyron Reacts y si no eres un seguidor de Tyron Reacts pues suscríbete que te ha quedado vamos